¿Empezamos entonces, Antonio? Déjame que... ¿Te dejo los micrófonos? Bueno, voy a dar la bienvenida y presentarte a todos nuestros invitados. Les presento a Antonio. Antonio tiene mucho tiempo y trayectoria con Suspensis. Nos va a hacer la exposición desde Brasil de la suspensión TAS, los beneficios que tiene y absorber las consultas que ustedes tengan. Así que una vez más les doy las gracias y la bienvenida a Antonio, a Emanuel, a Eduarda por el tiempo que se han tomado también para acompañarnos. Y por supuesto a todos los clientes de Implementos que nos acompañan el día de hoy. Nos escucha. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, Nadia y Katia, por la invitación. Entonces, primeramente voy a presentarme. Me llamo Emanuel Lázaron. Soy de Brasil y ya trabajo en Suspensis desde el 2004 en el departamento de ventas. Y nosotros ya estamos en Perú hace 12 años juntos con Randon y en los cuatro últimos años ya estamos más cercanos de los peruanos a través de Implementos. y conociendo mejor el trayecto de la aplicación de los productos, los trayectos que hacen los trailers y poco a poco creo que Suspensis va tornándose cada vez más peruana y teniendo cada vez más conocimiento y para poder apoyar el público peruano en las carreteras de Perú. Yo doy la palabra a Antonio para que empiece la presentación técnica de las suspensiones neumáticas. Bienvenido, Antonio. Hola, muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a las personas de Implementos, a Katia, a Nadia. Mucho gusto estar acá para compartir los conocimientos que nosotros tenemos sobre suspensiones neumáticas en Brasil con nuestros amigos de Perú. Me llamo Antonio, soy ingeniero de desarrollo. Trabajo en Suspensis desde 2007. Trabajo en el desarrollo de suspensiones neumáticas y mecánicas junto con ejes para productos fuera de carretera. Entonces, hoy hablaremos un poco sobre las suspensiones neumáticas que tenemos en Perú, Suspensión TAS Low Mount y Suspensión TAS Top Mount. Yo creo que Suspensión TAS Low Mount es una novedad, sí, Emanuel, para el mercado peruano, ¿correcto? Sí, correcto. Es un lanzamiento que acabamos de desarrollar, recién aprobada, una suspensión un poco, que tiene una altura de trabajo un poco diferenciada y aún no tiene, aún no estamos produciendo en larga escala, pero en breve estaremos comercializando también este modelo de suspensión. Sí, perfecto. Bueno, adelante, Manuel. Bueno, entonces, hablaremos sobre las ventajas que la suspensión TAS tiene. Algunos puntos de atención que las personas deben tener cuando ensembla la suspensión en el chasis, para que tenemos siempre un producto que tenga una durabilidad muy buena, una durabilidad que nosotros trabajamos en desarrollo para que la suspensión pudiese entregar a todas las personas que la tienen. ¿Puede? ¿Puede? Sí. Antonio quiere decir que si tomamos los cuidados para meter una suspensión liviana y al mismo tiempo robusta en Perú, porque fueran cuatro años de desarrollo de este producto. Y incluyo, hicimos el trayecto desde las minas de las bambas hasta el puerto de Matarani, con sensores en las suspensiones, para poder dimensionar el uso de la suspensión. ¿Cuánto se fatiga la suspensión en la peor aplicación que se utiliza en Perú, que es la aplicación para equipamiento, para minero? Sí. Nosotros tenemos mucho gusto en hablar que las primeras suspensiones TAS, que fueron ensambladas en toda América Latina, fueron ensambladas en Perú. ¿Correcto, Manuel? Sí, verdad. Las pruebas de esta suspensión hicimos en Perú. Sí. Nosotros hallábamos que las carreteras de Brasil eran muy duras, malas, hasta que nosotros fuimos al Perú, ¿sí? Sí. Conhecemos la aplicación en minerador, en la cordillera. Entonces, digamos que era muy, muy, muy más difícil la vida de la suspensión en Perú que en Brasil. Entonces, las primeras TAS se ensamblaron en Perú y están trabajando hasta hoy, ¿sí? Sí. Tenemos algunas novedades para la suspensión TAS, en el día de hoy. El canto superior izquierdo, tenemos la suspensión TAS, estándar, que todas las personas ya conocen. En el lado derecho, tenemos la suspensión TAS, con altura en manejo hasta 18 polegadas, ¿correcto? En Perú se gusta mucho de utilizar la suspensión más alta que acá en Brasil. Yo veo que trabajan con suspensión desde 17 hasta 18 pulgadas, por el tema de que las carreteras son muy severas y tienen huecos que acaban por dañar la suspensión y el semi-remolque, y el chasis, el... Entonces, me parece que es mejor trabajar con la suspensión más alta. Sí, puede trabajar con una altura de manejo de 17 hasta 18 polegadas. Abajo, el canto izquierdo, tenemos la suspensión TAS, la U-Mount, que tiene una altura de manejo de 12 polegadas, ¿correcto? Es una suspensión... ¿Se llama, Manuel? ¿Rebajada? Se puede decir que es rebajada. Sí, sí, claro. Es más chica, altura de manejo chica, 12 polegadas. En el canto derecho, tienes la suspensión TAS, la U-Mount, con una altura de manejo de 15, 16, 17 polegadas, por el... Tienes un levante de eje más largo, ¿correcto? Puede tener un levante de eje más largo. Es muy, muy acerca de... Muy acerca de la suspensión que sí es que teníamos en Perú, algunos años, ¿correcto? Bueno, tienes los beneficios de la suspensión TAS, no hay soldadura, burbe de alta durabilidad, no hay soldadura en pernos para hacer la... Entonces, en secuencia, Antonio, puede repetir, esta es para 16 polegadas, esta es para 17 y 18, esta es para 12, y la última... Para 15, 16 y 17, sí. Vamos a la suspensión TAS, la primera suspensión, Manuel, canto superior izquierdo, es para 15, 16 y 17 también. Perfecto. Vamos a armar la próxima lámina, sí, en el próximo slide. Allí, perfecto, correcto. Entonces, acá podemos ver los modelos TAS, las alturas de manejos, de altura elevante, de eje que cada suspensión consume, ¿correcto? Tenemos la suspensión low mount, con 15, 16 y 17, la suspensión low mount con 12 polegadas, la suspensión top mount con 17 y 18 polegadas. Miren que la bolsa de aire está recta, Manuel, ¿se habla recta? Recta, sí, está recta. Recta, sí, recta, eso. Altura de manejo, 15, 16 y 17, top mount, la bolsa de aire está inclinada, un ángulo, ¿correcto? ¿Es ángulo? Sí, un ángulo. Bueno, mi español no es tan bueno como mi amigo Manuel, pero que yo tento hablar y quiere que me ayude con las correcciones. Sí, Nadia, Katia y los invitados, si tienen cualquier duda, por favor, nos interrumpan y pueden hacer cuestionamientos o preguntas. Es un gusto recibir una pregunta y poder apoyarlos. Sí, Manuel, aprovecho que hice hecho un paréntesis, comentarle en todo caso a los clientes que nosotros hoy, el único modelo de lo que ustedes han presentado, solamente tenemos uno. Los otros, entendí, ustedes están en desarrollo todavía, todavía no ha salido para mercado de exportación, ¿entendí bien? Para junio, Nadia, para junio las nuevas. Ok, listo, tener también, bueno, dar ese dato también importante a nuestros clientes que nos están escuchando, ¿no? Por si es que hay alguno que está interesado en algún modelo, saber que está en desarrollo y que pronto en todo caso estaría llegando, ¿no? Perfecto. Dime, estas alturas, estas distintas alturas que vemos ahora, que nos estás mostrando, ¿para qué tipo de aplicaciones es recomendada? Bueno, Nadia, las aplicaciones es cualquier aplicación, ¿correcto? Para fuera de carretera, para carretera, las distinciones están en la altura de manejo que los clientes necesitan, ¿sí? Las personas nos solicitaron para que tenéssemos alturas de manejo distintas para diversas aplicaciones en sus productos. Entonces, trabajamos para que pudiésemos entregar, en menos, más dos alturas de manejo, que tienes en 13 toneladas, en 11 toneladas, como es la suspensión TAS. Yo creo que hasta el fin de este año tenemos, pelo menos, más dos alturas de manejo disponibles para ventas en mercado sudamericano. Yo veo, yo veo que en carretera se utiliza generalmente desde 15 hasta 17. Sí. Algunos clientes de carretera necesitan 12 pulgadas por cuestión de alguna carga especial o alguna cosa para tener una mejor estabilidad. Y los clientes que utilizan en trocha, en una aplicación más severa, utilizan de 17 a 18 pulgadas. La suspensión que comercializamos actualmente atiende desde 15 hasta 17. Sí. La mejor, la mejor, la mejor gama es la suspensión actual. Las otras son específicas para proyectos especiales. Sí, pero la aplicación es, no hace distinción la aplicación. Puede ser en carretera, fuera de carretera, todos los modelos de suspensiones. Fica mucho. A gusto. A gusto, a gusto del cliente y el semiremolque que le está pensando en su proyecto. ¿Correcto? Correcto. Bueno, aquí tiene un pequeño video de una suspensión neumática. ¿Hacemos un filme, Manuel? Sí, una película. Una película, sí, abajo del producto, una cámara para que todos puedan verificar cómo se comporta una suspensión neumática en una escena fuera de carretera, sí. Al lado derecho tenemos, bueno, eso. Al lado derecho tenemos unas imágenes de nuestro campo de pruebas. Y hacemos todos los desarrollos y testeos antes de entregar la suspensión al mercado para que los clientes que utilizan productos suspensivos no tengan problemas con quebra y no se molesten con el problema, sí. Entonces, siempre que desarrollamos un producto nuevo en Brasil, nos necesitamos mucho para que los productos tengan una cualidad superior. Adelante. Sí, entonces, Antonio quiere decir que no sale productos de fábrica sin pruebas, sin testeos, porque el nombre hoy, hoy por hoy, el suspensivo es el mayor fabricante de semiremolques de Sudamérica. Entonces, no puede meter el nombre en un proyecto que no va a salir bien o que va a dañar en pista. Entonces, nosotros estamos dentro de los principales fabricantes de camiones, Volkswagen, Volvo, Ford, DAF, Hyundai. Y entonces, hay un nombre a celar también. Somos una empresa del grupo Randon. Entonces, la calidad de los productos es el tema prioritario adentro de suspensis. Bueno, aquí podemos hablar un poco sobre los problemas que las suspensiones deumáticas tienen en campo. Las personas que trabajan con suspensiones deumáticas saben de esos problemas que tienes. Lo que hacemos en las suspensiones TAS para resolver, Manuel, resolver, ¿qué se habla? Sí, para solucionar, para... Para solucionar esos problemas en campo, ¿sí? Entonces, un problema que la competencia y los modelos de suspensiones antiguos de la suspensis tenían. Era un problema con burge de suspensión, con arandelas de suspensión, que tenían una durabilidad muy baja, que generaban problemas que... Una difícil solución en campo, ¿correcto? Entonces, la suspensis trabajó mucho encima de esos problemas para que atrás no los tuvieses. Entonces, es un problema que tienes, arandelas y burges. ¿Puede pasar, Manuel, por favor? Entonces, lo que tenemos aquí. Miren, figura inferior abajo. Eso, Manuel, gracias. Ahora, izquierda, por favor. Izquierda. Porque Manuel está con control de video, si no está conmigo acá. Entonces, tenemos una área de contacto. Un brazo, una arandela mucho más larga. Lo que pasa es que con la área de contacto con la arandela mucho más larga, la durabilidad de la arandela, el tiempo de mantenimiento es muy bajo. La durabilidad de la arandela es muy grande. Entonces, la vida útil del producto es más larga, sí. Tenemos un tiempo de mantenimiento menor. Por consecuencia, el producto puede trabajar mucho más sin dar manutención a las personas. Entonces, ese es un problema muy grande que todos los fabricantes de suspensiones neumáticas querían. Y que la suspensión TAS, la suspensión TAS, en desarrollo de la suspensión TAS, constituye una solución muy, muy buena. Claro. Trata que, para solucionar el problema del buje, aquí tiene, la competencia tiene una área muy pequeña que golpea las arandelas. y el proyecto de nosotros trata de... Sí. Pero no hay problema para ella. ¿Hay alguna observación? Entonces, la competencia, la suspensión neumática generalmente tiene una área de contacto muy pequeña que acaba por golpear en un espacio pequeño la arandela. Y la suspensión TAS tiene una área más amplia que comparte los esfuerzos. Son 13 veces mayores, Amanda. 13 veces más amplia. Eso. Si mirar las figuras... Vuelve, por favor. Disculpe. Si mirar las figuras que tenemos del lado izquierdo, podemos mirar bien la distinción de los dos modelos de suspensión, ¿sí? De brazos. ¿Correcto, Manuel? Perfecto. ¿Y tú quieres decir alguna cosa de las figuras del lado derecho, Antonio? No, es solo para apostar la... Contacto con brazos con arandela. Perfecto. Es muy más largo, ¿sí? Entonces, trabajamos también en un desarrollo de un buje que para nosotros debería tener una durabilidad muy próxima al dobro de la vida, de la durabilidad de la buje de la competencia, ¿correcto? La buje de la suspensión hoy es muy distinta porque no hay... Nunca me recuerdo de la palabra, ¿cómo se llama? No hay huecos o no hay ranuras acá. Ranuras, sí. Sí. No hay ranuras, entonces no hay una posición correcta para asemblar la buje en brazo, ¿correcto? Solamente se coloca adentro del brazo y se hace a la montaje del brazo en el conjunto de suspensión. Lo que pasa es que la durabilidad de la buje de la competencia es muy próxima a 120.000 ciclos o 100.000 ciclos, ¿correcto? Abajo, el concurrente WC, que no puedo hablar qué concurrente es ese, ¿sí? Pero el concurrente WC que tenemos, la durabilidad de la buje del concurrente WC es 100.000 ciclos. Entonces, la suspensión TAS, la buje de la suspensión TAS, tenemos una durabilidad de 200.000 ciclos, ¿sí? Entonces, nosotros cambiamos el design de la buje y cambiamos también la goma que es fabricada en la buje. Así tenemos una durabilidad muy, muy grande. Nosotros imaginamos que estamos muy cerca de tres años para suspensiones fuera de carretera, dos años y medio, tres años para suspensiones fuera de carretera, cuatro años para suspensiones que trafegan en carretera. Sí, yo me acuerdo que este es un punto muy estratégico del proyecto porque durante el desarrollo de la suspensión nos gustaría utilizar un buje con una mejor durabilidad, pero intentamos con un buje un poco más duro, un poco más espeso, pero que acababa por dañar la suspensión y no absorber los impactos que necesitaba. Entonces, fue en parcería con un proveedor de bujes. Entonces, elegimos una goma que no sea tan dura y tan dañosa la suspensión y también con, como puedo decir, un design un poco más, que nos trae un poco más de durabilidad. Y ahí podemos elegir un buje y escolher y aprovechar un buje con 200.000 ciclos, como el doble vida de un buje de la competencia. Sí, y no sé si tienes personas en entrenamiento que hacen mantenimiento y suspensión, pero que es importante salientar que la buje y la suspensión TASC no hay un ángulo correcto para hacer un ensamble de la buje en brazos. La competencia solicita un ángulo correcto de ensamble. Por veces, para las personas que están en taller, no es tan fácil de hacer. La buje de la suspensión TASC no, no hay una posición correcta. Bueno. Este problema tuvimos en Brasil también, yo creo que hay en Perú. Sí. La... Es que la soldadura que se debe hacer en un eje y brazo, para el ensamble de la suspensión, es muy dañosa para los ejes, ¿sí? La soldadura fragiliza mucho la viga. Lo que pasa es que la suspensión neumática tiene una torsión muy grande, ¿sí? Distinta de una suspensión mecánica, que solamente tienes un fenómeno de flexión. ¿Flexión? Flexión, ¿no? Flexión, flexión. Flexión, sí. La suspensión neumática tiene flexión y torsión. Y esa torsión de brazos de la suspensión neumática hace con que se rompan los ejes. Entonces, para solucionar los problemas de torsión... Pasa, Manuel, por favor. ¿Qué hacemos en Brasil? Retiramos la soldadura que tenemos en eje. Manuel, más un clic, por favor. La suspensión neumática tiene una suspensión que llamamos de arandela, ¿sí? Es una arandela con una mecanización y un pequeño ajuste entre los brazos y la arandela que hace con que no tenga más necesidad de una soldadura en eje, ¿correcto? Entonces, si tienes una soldadura que ensambla los brazos con eje, no tienes un rompimiento de la soldadura, no tienes un rompimiento del eje. Entonces, la vida de la suspensión es más larga y el mantenimiento que tiene que hacer de la suspensión también es mucho más limpio, mucho más fácil. Porque las personas que hacen mantenimiento de las suspensiones en taller, saben que no es bueno cambiar toda la suspensión porque un eje va a romper. Entonces, la suspensión se cambia solamente de brazos si hay necesidad. El eje continúa lo mismo, no se cambia. Mucho más, ¿cómo se llama barato, Emanuel? Mucho más económico. Mucho más económico para las personas que hacen mantenimiento, para las personas que utilizan producto TAS. Sí. ¿Alguna colocación, Emanuel? Sí, es que, claro, es mejor para el ensamblador. No tiene que hacer la soldadura en todo el brazo. Perfecto, perfecto. Mucho mejor para quien hace el mantenimiento, que no tiene que romper soldadura, que no tiene. Mucho mejor para el dueño del semirremolque, que va a aumentar la durabilidad del eje, de la viga. Entonces, que es la única suspensión de América, única suspensión de semirremolque que es totalmente empernada. Todas otras necesitan soldadura. Los fabricantes de camiones, los que tienen tecnología más avanzada, ya utilizan el concepto sin soldadura. Sí, es importante resaltar también que el diámetro del perno es más largo que el diámetro normal que tienen, que están acostumados a mirar en Perú. Sí, tenemos... La abrazadera es reforzada. Sí, abrazadera es reforzada, pernos reforzadas. M24, cuando la competencia utiliza M20, si no estoy... Si no estoy ganado. Perfecto. Sí, puede, más un clic. Sí, perfecto. Acá también, otro problema que las suspensiones neumáticas para semirremolque tiene es que hace una soldadura haciendo una enmienda, entre las partes del brazo de la suspensión. Unión, una función. Sí, podemos ver en la figura superior, en el canto izquierdo. Perfecto. Esta soldadura hace la unión en... ¿Unión? Sí. Unión, sí. Entre los brazos, sí. Que pasa que, por veces, esta soldadura viene a romper. La suspensión TAS, del lado derecho, tiene una parte inferior del brazo con una única peza, sí. Con una única chapa de azo. No hay enmienda, no hay soldadura en esa peza. Abajo, Emmanuel, por favor. No hay una unión de pesas, entonces no hay rompimiento. Mucho más segura para las personas rodar. No requiere un mantenimiento próximo. ¿Sí, Emmanuel, más alguna cosa? No, creo que está claro. ¿Puedo avanzar? Bueno, aquí vamos a hablar un poco, entonces, sobre los cuidados que las personas tienen que tener cuando hacen la sustención de la sustención de la sustención de la sustención TAS, para que hacen un ensamble seguro, correcto, perfecto, y que, de esa forma, la sustención TAS pueda entregar toda la durabilidad que estamos hablando aquí, ¿cierto? ¿Puede avanzar, Emmanuel? Acá las dimensiones principales que tenemos para entregar a las personas, sí. Es un padrón, sí, Emmanuel, que el mercado peruano utiliza ya. Y la América, no hay ninguna novedad que tenemos acá, solamente una pura información. Sí, desde 71 hasta 82. Sí, por favor, 82 es común utilizar un único rodado, sí. Más un clic, Emmanuel. Más un clic. Perfecto. Bueno, en lo manual de mantenimiento e ensamble que nosotros disponibilizamos con la sustención TAS, queremos todas las informaciones que tenemos acá. Porén, acá vamos a hablar de las más. Tienes una importancia más larga, sí, Emmanuel? Sí, una importancia más larga. Más larga, sí. Una mejor importancia, los temas más importantes. Los temas más importantes. Desde la especificación del alambre de soldadura, un diámetro del alambre de soldadura, la voltaje correcta, la amperaje correcta, el tipo de gas que se utiliza para la soldadura. La forma correcta de hacer una soldadura en soporte a la suspensión. Tenemos tres cordones de solda principales. Emmanuel, por favor, coloque el mouse de su mouse. Eso, sí. Lo primero cordón de soldadura que debe ser continuo y limpio hasta el centro de soporte. Lo segundo cordón de soldadura, sí, perfecto. Lo segundo cordón de soldadura que comienza un poco siempre arriba del primero cordón de soldadura, sí, para no hacer, no tienes una enmienda entre los cordones de soldadura, sí. Entonces, comienza un poco arriba y viene hasta el punto 3. Sí, hasta el final del soporte. Y el punto 3 que comienza, sí, allí y viene hasta próximo al punto 2. Entonces, esa es la manera correcta de hacer la soldadura del soporte de suspensión. Si hacer un soporte de suspensión con esa soldadura, no hay problema. Entonces, es importante que el ensamblador que está haciendo los semiremolques también respete una largura, manual, de chasis, ¿cómo es que se habla? Sí, la largura, la dimensión. La dimensión del chasis para que comporte los soportes de suspensión, sí. En los próximos slides, nosotros vamos a mirar los problemas que tenemos con instalación, sí. Miren esa instalación, no está buena, está incorrecta. Miren cómo el soporte de suspensión está sobrando del chasis, Emanuel, ¿cómo se llama? Sí, tiene sobras del soporte. Sí, no es bueno, no es correcto, no es lo indicado para que tienen una durabilidad muy grande. Más un clic, Emanuel. Abajo, sí, un soporte de suspensión soldado correctamente. Miren cómo la solda fica abajo de toda cinta de chasis. Sí, toda cinta de chasis, que acá abajo tienes las travesas arriba del soporte también. Hay una soldadura perfecta, correcta, sin sobres de chasis, no faltando chapa de azo para hacer la soldadura. Entonces, esa es la soldadura correcta e indicada con los suspensión. ¿Fue claro, Emanuel? ¿Está ahí faltando alguna información? Sí, sí, está claro. ¿Hay alguna duda del punto donde, cómo? Podemos acabar las dudas también en el término de... ¿Al final? Sí, al final de la presentación. Bueno, otro problema muy, muy corriqueño, muy recorrente que tenemos es la altura de manejo correcta de la suspensión. Por favor, la altura de manejo correcta de la suspensión es muy importante que respeten la altura de manejo de la suspensión. Todas las figuras que tenemos en estos lados están incorrectas, no están buenas. Y no estando buenas, causan muchas molestias a quien utiliza la suspensión. Entonces, tenemos suspensiones para 12 polegadas, 15 polegadas, 16 polegadas, 17 polegadas, 18 polegadas. Entonces, por favor, es un punto de bastante tensión que nosotros pierden. La competencia también pierde esa tensión para que no se cambie la altura de manejo de la suspensión de forma incorrecta. Siempre respetando la altura de manejo que nosotros hacemos en el proyecto, desarrollamos toda la bolsa de aire y el proyecto de suspensión. ¿Sí? Manuel, ¿alguna cosa? No, tranquilo. Recientemente encontramos algunas fallas en algunos clientes que elevaban la altura del semirremolque. Nos piden garantía por las fallas, pero si la suspensión es para 15 hasta 17, tenemos que respetar las 15, el máximo, las 17 de altura. Si queremos pasar la 17, ahí tenemos que hacer compra de un nuevo modelo, de un modelo de 17, 18, 18 pulgadas de altura. Sí, lo que pasa es que cuando desarrollamos una bolsa de aire para una suspensión neumática, nosotros colocamos en la cuenta la altura de trabajo, de manejo, la presión correcta y la carga que la suspensión puede soportar con esa altura correcta y esa presión correcta. Cuando se cambia la altura de trabajo de esta forma que estamos mirando en la pantalla, es muy danoso para la suspensión. Sí, en Brasil tenemos un problema muy serio porque los choferes del semirremolques tienen por característica, por costumbre, manejo, costumbre, sí, tenemos bastantes problemas con eso, sí. Entonces, es importante que la altura de manejo sea mucho respetada. ¿Puede avanzar, Manuel? Bueno, tenemos la opción para que las personas puedan adquirir una suspensión TAS, si quieren utilizar un otro eje, aunque nosotros no lo recomendamos, pueden hacerse. Entonces, las personas compran un eje de un proveedor y ensemblan los pesos TAS. ¿Por qué se hace de esa forma? Tienes que hacer la soldadura y la arandela que hacen la fixación de los brazos al eje, ¿correcto? La arandela tienes la especificación correcta de un ángulo para se asemblar. Es muy simple, no es complicada, pero tienes que respetar ese ángulo. Tienes que respetar también, Manuel, la soldadura, por favor, el cordón. No sé cómo llaman en Perú, la garganta de soldadura. No sé cómo, ¿es garganta, Manuel, en Perú? No sé, el tema técnico, la especificación de soldadura. Especificación de soldadura y el paralelismo vertical de los brazos y extensión también. Las arandelas tienen que estar alineadas y con el ángulo de 10 grados para que el paralelismo fique correcto. Entonces, ese ángulo de 10 grados determinará el paralelismo correcto de un ensamble de brazos en eje, si están buenos o si están malos. Otro punto importante, la especificación de soldadura de la arandela en eje. No es nada muy complejo, pero que es una solda tamponera y tiene que ser pesada con una garganta de 6 milímetros, ¿sí? ¿Qué pasa si la solda tamponera no es feita buena? Es una solda con baja cualidad, ¿sí? ¿Puede avanzar, Manuel? Mira, no está buena. La arandela se solta del eje. Se soltando del eje, tenemos un problema con brazos de suspensión. ¿Correcto? Entonces, para quien opta en utilizar un eje de un proveedor de la suspensión TAS, tiene que tomar todos los cullados para que la soldadura de la arandela fique buena como esta soldadura acá. ¿Puede dar un clic, Manuel? ¿Más un clic? ¿Más otro? Sí, buena. Esta está perfecta. Un inicio y un final del cordón de soldadura. Perfecto. Limpia y con la especificación de la dimensión correcta. ¿Cierto? Tenemos todas las informaciones en manuales de instalación y mantenimiento. Nosotros también podemos quitar las dudas de todas las personas vía Emanuel, vía Katia, vía Nadia, pelo correo. ¿Cierto? ¿Puede llamar? Perfecto. Otro problema muy común que tenemos con la asamblea de las bolsas de aire. Tiren la imagen que está a la izquierda superior. ¿Correcto? Es la manera correcta de asamblear la bolsa de aire en chasis. Toda área de la bolsa de aire debe ser encostada. ¿Cómo, Emanuel? Sí, debe estar en contacto con el chasis, con el plato del chasis. Sí, toda área de la bolsa o lo máximo del área de bolsa posible debe estar en contacto con la cinta inferior del chasis. Sí, está buena. A la derecha tenemos tres imágenes de los problemas que pueden ser causados por esa falta de contacto. La cinta es muy chica, muy pequeña. ¿Cómo, Emanuel? ¿Cómo, Emanuel? Perfecto. Hace que se... Malogre la bolsa. La bolsa se... Eso, la tampa superior se doble, ¿sí? Y que se rompa el fole... ¿Fole? ¿Bolsa de aire? Sí, el fole. Sí, abajo, aquí. Se rompe el fole y hace un basamento de aire. Entonces, es importante para el sol también que respete esa área de contacto con chasis. No. 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 Otro punto muy importante es que se hace lo aprieto porque es correcto en los brazos de la suspensión con las abrazaderas. Es importante una secuencia correcta de aprieto, ¿cierto? Miren la imagen que tenemos. Uno, dos, tres, y cuatro. Cruzado, ¿correcto? Siempre cruzado. Es importante también que lo aprieto se hace de la siguiente manera. La primera etapa, la segunda etapa, etapa, Emanuel. Sí, sí, el primer punto, el segundo punto, la primera etapa. El segundo punto, el tercer punto, con aprietos distintos. Un torque bajo, después un torque medio y después un torque total, ¿cierto? Entonces, se tiene un inicio con un torque de 144 libras de fuerza, después con 360 libras de fuerza. Y, por último, repetir el procedimiento para 540 libras de fuerza. Es muy importante que la secuencia de aprieto, los torques, sejan respetados para que se tenga un perfecto asentamiento del brazo de la suspensión, con las abrazaderas, con los ejes, y que no se pierda, ¿cómo se pierda o aprieto o aprieto? Sí, para que no se suelten. No se suelten después. Se hace un aprieto correcto, la suspensión no hace necesaria un reaprieto, no se suelta. Pero es importante que las personas hacen correctamente el aprieto del brazo con la viga. ¿Sí? Si aplica directamente los 540 libras en el perno 1, ¿qué pasa, Antonio? No sé si se puede aclarar. Sí, ¿qué pasa? Que tenemos lo que llamamos acá un torque, un aprieto falso. ¿Sí? La suspensión puede parecer que está ahí con un aprieto correcto, pero que no está. Entonces, el chofer comienza a rodar con el vehículo y el brazo se suelta. Claro, entonces hay una torsión. Si aplicas los 540 en el punto 1, hay una torsión de todo el sistema para el punto 1. Y cuando va a aplicar los 540 en el punto 2, ahí los 540 no son reales, porque la suspensión no está en el punto correcto, está deslocada. Entonces, hicimos 144, 144, 144, 144. Después 360, 360, 360. Después 540, 540, 540, 540. Ahí finalizamos y ahí tenemos una buena eficiencia, la eficiencia correcta. Otro tema muy importante es el procedimiento para hacer el alineamiento del eje del producto. Yo sé que en Perú es muy común que las personas hacen el alineamiento. Alineación, la alineación. Alineación, correcto. Perdón, alineación. Después hacen la soldadura en la arandela del soporte, en perno del soporte. Lo pido para todos. No hacen soldadura en soporte de la suspensión suspensiva. No hay necesidad de hacer la soldadura. Es muy simple de hacer la alineación del soporte. Es un perno con un sistema que lo eje se desloca 10 milímetros adelante, 10 milímetros para atrás. Después solamente apliquen lo aprieto correcto en ese perno, que es un perno M30. No hace necesidad de hacer soldadura, no hace reaprieto, no hace necesidad de más nada. Solamente que el torque sea correcto en la tuerca del tornillo emitido. ¿Correcto? Perfecto. ¿Por qué no hicimos esta soldadura? Porque no es necesario. ¿Cuándo se aplica el torque? ¿Cuándo va a ser el mantenimiento del buje y de arandelas? Es mucho más fácil para remover. Y otra cosa que no va a dañar el sistema. Cuando tú metes soldadura, ya se termina con el perno. Se acalenta además, puede romper con más facilidad. Entonces nosotros no utilizamos soldadura. Otro punto importante. Todas las cotas de encembre en chasis son muy importantes. Pero algunas son más importantes que las otras. Entonces esa medida... Sí, dimensión. Dimensión de 627 hasta 630. Es importante que sea respetada. Porque miren la figura al lado izquierdo. ¿Qué pasa cuando no es respetada? Está mal. Está mal. Y la bolsa de área no funciona de esa manera. No trabaja bien. No trabaja de esa manera. Y aquí hay otro defecto. La bolsa también está mal ensamblada. Mal ensamblada con poca área de contacto. La cinta inferior de chasis. Entonces es un cuidado que las personas que ensemblan la sustención tienen que tener. Bueno, la ensambla de levantar el eje no es muy simple, no es difícil. No hay soldadura también. No hay soldadura también. Nosotros en Brasil, en suspensiles, no se gusta de soldadura, sí. Nosotros no gustamos de soldadura. Entonces es un concepto de los armadores de camión. Todos los... Sí, perfecto, Manuel. No se utiliza muy poca soldadura. Entonces nosotros también lo utilizamos. Acá está ahí en la imagen. Con la... Lo ensambla del levante de eje. Que no hay soldadura. Somente pernos. Los... Los tornillos. Los brazos de suspensión. Ya tienes las roscas. Sí, tiene la... Sí, tiene la... La rosca. Tiene la espera para recibir los pernos. Sí, la espera para recibir los pernos. Los soportes de suspensión. Tienen las esperas para recibir los pernos de fixación del levante también. Entonces es un concepto muy limpio. No requiere soldadura. Bueno, muy durable. Mantenimiento periódico que tenemos que tener con las suspensiones TAS. Bueno. Importante que se utilicen siempre arandelas originales suspenses. ¿Cierto? Porque es un material distinto. Un material con una dureza distinta. Un desarrollo nuevo. Y que tiene una alta durabilidad. Para acompañar la alta durabilidad de la burra. No nos basta tener una burra con una durabilidad muy elevada si la arandela no tienes. Porque tienes que hacer muchas manutenciones y todo. Entonces la durabilidad de la arandela acompaña la durabilidad de la burra. Entonces, fuera de carretera, una verificación visual, miren, una verificación visual. No es necesario quitar la arandela para hacer la verificación. Solamente que le miren por bajo los soportes a cada 30.000 kilómetros. Si el producto roda mucho en carretera solamente, la verificación visual puede ser a cada 90.000 kilómetros. El tiempo medio de cambio de las arandelas que son assembladas en brazos son de 2 a 3 años para carretera. De 1.5 a 2.5 para fuera de carretera. ¿Correcto? Entonces es importante que se hace esa verificación visual periódicamente. Acá tenemos una tabla de ajustes que nos indica los principales ajustes, las suspensiones, las verificaciones y una frecuencia en días y en kilometraje. Todo el material está disponible en el manual de instalación y mantenimiento que nosotros disponibilizamos en nuestro site o que nosotros podemos enviar por correo sin problema ninguno. Entonces no voy a ficar leyendo aquí todo lo que tienes que hacer. Los mantenimientos son los mantenimientos comunes que todas las suspensiones neumáticas deben tener, tanto las suspensiones de nosotros como la competencia. Lo que nos hace una distinción es la cantidad de días y el kilometraje inicial para hacer esas verificaciones. ¿Pueden pasar y mandar avanzar? Y aquí es, mira mano, tiene un error que lo mire ahora, que el tornillo de fixación del brazo en la suspensión de soporte está en M39. Es M30, sí, no es M39. Entonces tenemos que corregir el slide. Pero que es un perno M30, un paso de 3, no en 75 también, que tiene un aprieto un poco elevado, pero es una seguridad que no va a haber fallas, ¿sí? Con un aprieto elevado, incorrecto, no va a haber fallas y no necesita soldadura. Otro punto importante, el perno M30 tiene un aprieto elevado. Muchas veces las personas se molestan, pero que es importante salientar que el repuesto del perno M30, el tornillo M30, es un costo muy bajo, ¿sí? Muy distinto a la competencia, que es un perno más complejo, con un costo mucho más elevado. Entonces, le garantizo a todos que el torque está correcto, el aprieto correcto, no se hace mantenimiento en suporte, el tornillo de la suspensión, ¿sí? Bueno, tornillo del amortiguador, fixación del brazo, plato, los otros componentes de la suspensión no son tan especiales así, pero que yo llamo la atención para todos, sí, para el perno M30 de la suspensión, el tornillo M30 y la tuerca M30 del soporte de la suspensión. Bueno, mi parte era eso, más una vez fue un gusto hablar con todos, un gusto hablar con las personas de Perú, así que la pandemia se cerrar, nosotros vamos, íbamos al Perú, hace un tiempo que nosotros no podemos ir, podemos hablar con todos personalmente también, y ahora si tienes alguna duda, alguna inquietud, nos ponemos a la disposición. Podemos hablar. Somos perfectos, Emmanuel, las personas no hablan. No, no te acalman, creo que sí, hay alguna pregunta. Al personal de implemento, los clientes, ¿hay alguna duda, alguna inquietud que podemos apoyarlos, o alguna cosa que gustaría nos decir que se puede mejorar? Nos gustaría también aprender un poco con ustedes ahí, que están en campo y conocen bien las aplicaciones. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás, Alex, de implementos, supuestamente de la equipa? Hola, Alex. Una consulta, estas suspensiones no he visto que llevan fajas limitadoras. ¿Por qué no llevan estas? ¿Antonio, tú, o quieres? Sí, no, claro, las suspensiones no utilizan fajas limitadoras porque lo amortiguador que utilizamos en la suspensión, que es un sistema que llamamos de stop dráurico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que 10 milímetros antes del curso inferior de la suspensión ser todo consumido, ¿sí? Lo stop dráurico es una válvula que tienes dentro del amortiguador, entra en funcionamiento y hace con que el amortiguador fique mucho más resistente, más duro, Manuel. No sé hablar ahora. Sí, es más duro. Sí, estas válvulas se ponen en trabajo y no permite que haya un golpe para llegar al fin de curso. Sí. Puede notar también que la suspensión TAS, la fixación del amortiguador, es hecha con perno, con tornillo M22, ¿sí? La suspensión de la competencia, si no estoy enganado, es hecha con tornillo M20, más chico, más pequeño. Entonces, es mucho más reforzado el amortiguador, la suspensión TAS, para que no necesite de fajas limitadoras y para que utilice perfectamente esta válvula de stop dráurico que tenemos dentro del amortiguador. Gracias por tu pregunta, Alex. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo de implementos y gracias por la invitación. Gracias por su respuesta. Claro. ¿El tiempo o qué tipo? El tiempo y tipo, claro, el mantenimiento preventivo, entiendo. Yo conozco un poco de suspensiones neumáticas y digo que, Antonio, el mantenimiento preventivo me ayuda. Puede volver dos slides, Manuel, por favor. Mira. Bueno. No, no, no. Déjame. No, adelante. Ali, sí. Sí. Importante. Lo mantenimiento preventivo y la inspección visual en las arandelas, ¿sí? Que van asembladas dentro del soporte. Adelante, Manuel. Yo voy a leer. Yo voy a leer. Sí. Por favor. Sí. Examine el sistema electro, ¿no? Una prueba diariamente. Sí, para semirremolque, sí. Claro. Examine el sistema de frenos neumáticos, válvulas, mangueras y fugas. Ver si hay alguna fuga de aire entre las bolsas. Sí. ¿En cuánto tiempo, Antonio? ¿A cada 10.000 kilómetros o 30 días? Bueno, 10.000 kilómetros o 30 días, sí. Solamente una inspección visual. Sí. Entonces, mensual, averiguar fugas de aire. Compruebe los frenos a cada 2.000 kilómetros. Creo que es diario. Frenos, sí. Si no tienes ajustador automático, es importante que se verifique a cada 2.000 kilómetros, sí, porque... 2.000 kilómetros. Dos o tres días. Sí. Hacer regular de frenos. Sí, pero que esa tabla habla más de mantenimiento de semirremolque. Puede tener otra tabla, Manuel. Bueno, ese sí. Habla solamente de la suspensión TAS. Entonces, tenemos los torques para verificación, para ensamble la suspensión, pero que nosotros no solicitamos que haya reaprieto en la suspensión, ¿correcto? Entonces, si el ensamble fue efecto correctamente, la suspensión no necesita un reaprieto, ni en las abrazaderas del eje, ni en las bolsas, ni en los pernos de los soportes. Entonces, ese tipo de mantenimiento no es necesario. Lo que es común hacer es la inspección visual de las bolsas de aire, la inspección visual de arandelas, la inspección visual de amortiguadores, sí. Si hay una fuga de óleo, de aceite, o alguna cosa de esa manera. Pero que no hay nada más complejo para realizar el mantenimiento de la suspensión en sí. Y que se tomen los cuidados con la altura de manejo de la suspensión. Entonces, Flores, mantener la suspensión limpia, y así como dijo Antonio, si hay fuga de aire, si hay fuga de aceite, una inspección visual, y a cada 90.000 kilómetros, averiguar, hacer la inspección visual de las arandelas y del buje. Y si anda en trocha, fuera de carreteras, a cada 30.000 kilómetros, hacer la inspección de arandelas y del buje. No es lo cambio de arandelas, sí. Es solamente la inspección visual. Bueno, si no hay ninguna duda, nosotros también nos ponemos a disposición. Por correo, por llamadas, el personal de Implementos tiene el contacto mío, de Antonio, también. Y nos quedamos muy agradecidos, muy contentos de estar en estos momentos con ustedes. Nadia, no sé si quiere dar alguna palabrita. Manuel, no, agradecerles a ti, Antonio, que nos hayan acompañado, que sobre todo hayan despejado las dudas, y sobre todo asegurar que ustedes están dando el respaldo siempre técnico y la asesoría, así como la calidad de los productos. Así que, además, súper importante también que los clientes vayan despejando las dudas y qué mejor es con ustedes. Así que, de repente, vamos a volver a hacer una nueva capacitación en un par de meses. Así que, a los clientes, los invito a que nos puedan indicar la sugerencia de qué temas les gustaría tratar ahora en la siguiente charla con Emanuel y con Antonio. Qué dudas quedaron, de repente, por despejar y hacerlo, ¿no? Convocar una segunda capacitación, ya la hora nos ganó. Así que, ya tenemos que despedirnos y igual agradecer la convocatoria. Hemos tenido una buena convocatoria con ustedes, así que, nada, muchas gracias por el tiempo de todos. A ti, sobre todo a Emanuel y Antonio. Gracias, Nadia, gracias. Mucho gusto. Gracias. Hay muchos temas que tenemos que aclarar sobre ejes, suspensiones mecánicas, neumáticas, y siempre, a nosotros queremos estar cada vez más cercanos a Perú. Sí, ejes, ejes, los ejes, las suspensiones mecánicas, por supuesto. Perfecto. Por supuesto que sí. Listo. Perfecto. Excelente. Un buen fin de semana, entonces. Los dejo. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia. Gracias. Todos, sí. Un fin de semana a todos. Gracias. Gracias. Listo, de igual manera. Gracias.